bienvenidos a otro videito de el mundo por dentro vamos todavía ya tenemos un vídeo en el canal donde mostramos nuestra antigua van con la que recorrimos 30.000 kilómetros de australia si casi todo menos western que es lo que estamos recorriendo ahora con el can con el can el can le pusimos can porque porque es una van car 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 es auto así que es un can es una palabra nuestra no existe chicos no busquen en internet campo que les va a parecer un perro porque no le llamaba la atención las dos millas del mate porque tengo dos por las dudas nos estamos cuidando y estamos usando porque no mañana de viaje por un mes y le vamos a mostrar cómo convertimos nuestro honda civic que usted van a decir que tan loco cómo vamos a dormir adentro por un mes y ya hemos dormido por un mes este es nuestro segundo mes así que se lo vamos a mostrar para ver cómo vamos bueno acá el can perizador sería porque acá sería muy bien usado el can perizado le vamos a mostrar un poquito primero ya tenemos un poquito cargado pero vamos a mostrar lo hicimos para hacer la cama porque esto es normal le hemos sacado los asientos que tienen dos clips acá muy fácil para hacer pin pin es acá la parte de abajo los asientos así que eso queda eso están abajo de la cama eso están abajo dentro de casa esto se hace así y aquí y aunque no lo crean aunque no lo crean acá entra un colchón de un metro ochenta de largo que es una locura un metro ciento largo por un metro veinte tiene acá un metro tiene acá así que va a ser bastante grande cuando muestran el colchón pero primero mostrar un poquito cómo armamos arriba donde ponemos las cosas para comer aparte vos sos alto yo soy un ochenta casi sorpresita acá abajo bueno arriba si quieres pasarme vamos a mostrar así como primera persona primera persona sacamos la goma de auxilio después le voy a mostrar por qué latamos arriba este es nuestro el lava platos y duchas y lo querés mostrar y acá hay que fundamental esto aflojarlo un poquito la presión esto abrimos para los platos la palometa esto lo dejamos por aquí esto tiene 30 litros 30 litros es una locura después para tomar tomamos otra cosa esto es todo atado con esto es un choca que probé un poquito la nafta que todavía no bate que son 20 y pico litros por qué porque acá en el oeste está bastante más cara que en el resto de australia no sabemos si es generalizado ahora que ha aumentado en toda australia pero muy cara comparado con el resto del país entonces cuando podemos lo cargamos cuando es barato y ya tenemos este basket que va acá arriba el canasto es muy grande acá le cubrí los pinches de los tornillos y me se me ocurrió esta para la garrafa de gas porque la llevamos atada directamente pero con esta le puse un canastito atado con los tornillos del basket y además unos precintos con un poquito más fuente la rafa pin de 4 kilos entra perfecto y no sé si la voy a atar capaz que late un poquitito pero un poquitito y nada más para otra cosa quiero decirlo de la nafta que me quedé pensando que en este caso es porque es cara pero en el resto de australia si pueden haganlo porque hay lugares en donde no es fácil encontrar estaciones de servicio no pasó acá pero puede llegar a pasar así que tengan en cuenta que es importante bien vamos a ir una parte adentro ya les mostramos que sacamos lo haciendo no se queda bastante recto para mostrar que seamos ahí para para nuestras provisiones algunas vamos a aparecer de aquel lado sería mostrar un poco acá cómo manejar la bar chicos cómo manejar la bar ponemos el canasto más grande de este lado que es el más ancho aunque hay bastante espacio parece que no porque escuchaba porque yo manejo manejo porque mientras yo manejo él edita así que vayan a ver los vídeos suscríbanse al canal comenten a un montón de cosas porque él en vez de estar disfrutando conmigo del paisaje está haciendo los vídeos para ustedes así que hagan todas las cosas importantes muy bien así te entrené muy bien 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 y bueno acá tenemos comida de todo o sea pasta leche en polvo cereales mucho mucha lata porque todo alimento perecedero porque no alimento no perecedero porque no tenemos heladera así que vamos a dejar con todo polenta arroz con papita de todo lo que haya acá tenemos servilletas que esto es una una batería portátil gigante ya le hemos mostrado de nuestros amigos de blue et y que nos va a servir para cargar todo tipo de cosas ahí se carga el chelo un poquito de todo y después tenemos para eso quiero decir una cosa para la gente que nos pregunta es cómo hacen para sobrevivir sin heladera ya lo hemos hecho hemos viajado siete meses sin heladera y se puede que pasa en el caso de que queramos algo de heladera lo compramos en el día se puede solucionar muy bien otro canasto otro canasto con un aceite de vinagre un poquito si en masita una olla fruto seco y demás y es esto para la cocina esto es todo las ollas los platos la fuente papel aluminio todos los utensilios vasito taza todo tenemos todo está muy ordenado mi amor siempre están ordenados abajo abajo de los asientos te puse cosas también ahí está la mini primer porque la mini primer funciona con este aparato y lo llevamos para hacer hummus abajo de este asiento esto es una bolsa con luces led nos prestó un amigo y hay varias botellas de vino se ve el culito vamos a esas botellas de vino le pusimos dos cositos de madera acá porque para llevar nuestro mate mate botellitas de agua ahí en estos dos volcina entra de todo ahora les voy a mostrar adelante como ven lavar entra bien o sea entra perfecto aunque esté el básquet atrás entra perfecto hasta puede tirar el respaldar más atrás viene apretadito pero entra perfecto este auto es una genialidad pues tiene apoyo a vaso ahí lo compramos por esto porque tiene para el mate es un honda civic del año 2002 automático pero bien del lado de acompañante bueno acá me sentaría yo estoy decidiendo si él está muy tirado para atrás me parece así pues lo estaba como que vas durmiendo claro así el va echado dijimos que vos hacía los vídeos no que dormía en nuestra bolsa de ropa un par de cosas bueno sigo mostrando siempre nuestra bolsa de basura siempre bolsa de basura porque hay que dar el medio ambiente siempre los cargadores del celular para ir cargando el celular mientras vamos manejando cuando tenemos este cargador celular podemos usar la power station atrás acá tenemos como le mostraba recién para el mate para el termo para la botellita de agua vamos a cerrar por la duda chicos y esto que hemos comprado bueno esto esto se lo hemos hecho ya lo hemos mostrado esto viene directamente de la batería del auto la batería viene el cable que va por ahí viene de la batería que si quieren ahora se los muestro y tiene un cargador 12 volts y cargador celular esto es para cargar el celu en el momento si este el auto apagado el celu nada más que se la aguanta la batería si ahora sí porque la cambiamos pero tuvimos bastante problemas con nuestras baterías y ojo tele no dejen nada enchufado porque les puede pasar lo que nos pasó a nosotros que se nos quedó un par de veces y ahí está esto es solamente para el celu chicos un ratito tranquilo entonces esto hemos comprado también que esto es una belleza y bueno para andar porque vos vas andando en el auto enchufas al encendedor enchufas y te carga la compu esto a 220 220 la compu y los celu también entonces está bueno sí pero también teníamos que tener cuidado o sea el problema si vas andando no pasa nada y bueno por eso cuando bajan tengan cuidado nosotros por ejemplo la última que nos pasó fue que frenamos en un lugar para ver si nos bañábamos y lavar y se olviden las luces que se prendía el auto chicos no lo hagan chicos eso eso se me pasa ya saben seguimos para atrás adentro además es otro lugarcito para guardar provisiones de comida al traje aparte que tenemos她 bueno acá sacamos la goma de auxilio con pelota deHO hay más cosas de clegados de사가 hay más cosas de sustcos, está el cable para hacer deomas sin batería Estamos todos, esta vez estamos más cargados, antes era comida, ahora ya metiste con de todo. Entran mucho más cosas, todavía no. Lo que pasa es que nosotros cuando hicimos el viaje al norte pensábamos que no iba a haber tantos supermercados, entonces estábamos más cargados. En cambio acá vamos al sur y hay muchos supermercados, así que vamos como más tranquilos. Entran muchas cosas de abajo, así que podemos seguir poniendo. Sombrisa, esto después les voy a mostrar cómo lo acomodo. Este espacio lo encontré, es muy bueno. Este auto tiene el gato acá, pero es... ¡Miau! Miren lo que es, miren lo que es. Es gigante, es gigante. Así que adentro tenemos... Ojo, que metes la mano va a ser una araña de Australia. No, tenemos una zapatilla para cargar varios enchufes, tenemos un alargue por las dudas y tenemos una bolsita con herramientas, además del gato por las dudas y pasarlo. Así que ese espacio la verdad que está bueno. ¡Úchenlo chicos! Importante. Bueno y uno dice, pero amigo, ¿cómo me lo nivelás esto? Pues si no quedamos como medio torcidos para dormir, ¿no? Mirá, acá está más abajo, acá tiene un desnivel. Claro. Entonces va a quedar medio un chato. Quedás medio como durmiendo como... A ver, quedás medio así. A ver, esto se puede hacer una vacina. De madera, que el colchón quede alto, metés cosas abajo. Se puede hacer, pero el mundo por adentro va siempre un poquito más allá. Siempre mostrando un poquito de simplicidad y con lo que tiene. Lo vamos a organizar con lo que tenemos. Nos gastamos un peso para lo que tenemos. No, no, y con lo que tenemos. Vamos buscando, miren cómo podemos nivelar. Les voy a mostrar cómo hacemos nosotros para nivelar esto y meter cosas que no sirven. Mirá. Fundamental es de Australia. Tabla de ser. No, esa no es de ser, esa es de barrenar. De barrenar. Primero que voy a tener. Pin. Acolchonadito. Bien. Espectacular. Nunca lo usamos para barrenar, lo usamos para esto. Chicos, necesitamos dos sillas de playa, chicos. Me gusta esta porque son de nono, ¿viste? La mía está hecha... Son más cómoda. No voy a decir la palabra. La teníamos antes pero queda medio así para adelante. Esta playa ahí. Y miren esto, qué belleza. Miren. Pac. Pac. Miren lo que es esto. Ahí está. El setup. Nivelado. Miren el setup. Espacio para la sombrilla. Y allá adelante, acá adelante, a veces lo usamos. Vamos a decidir si lo vamos a usar o no lo vamos a usar todavía. Pero bueno, hicimos una madera que tiene el espacio de la parte de los asientos, con dos patitas. Que eso la corre para adelante. Pin, bajan las patitas y apoyan el piso. Que no la usamos mucho otra vez. Le voy a mostrar cómo quedaría, pero no la usamos mucho. Vos sos el que se queja, que le ves la espalda, que te caes. Yo en realidad duermo bien. Esto quedaría ahí. Esto quedaría ahí. Cuando viajamos por las cosas que necesitamos. Y después, cuando vas a dormir, la corres para adelante. Pero es bien chabuela el tema de las patas, al costado. Capaz que tendría que ponérsela al fondo de la pata. Cosa que pin y apoye solamente en el medio. La otra opción. Pero sirve. Sin las patas también sirve porque vos haces así. Ahí y después el colchón. Y la papá. No, el colchón. El colchón apoya bien también. Así que sirve la madera. Porque no hace falta tanto. La idea es no caerse con la cabeza para atrás. Nada más. Y esto con el peso que le haces acá con el colchón. Claro, ya está. Ya está. Así queda nivelado. Mirá, mirá. Mirá que gusta. Pero métricamente. Y ahí dormimos. Creo que si lo filmás. No, no, no. Si lo filmás así creo que está una locura. Miren. No, no, no. Tiene cero grados. Una cosa. Increíble. Ahí dormimos. Ahí ponemos la almohada y va. Vamos a hacer así. Por la magia del YouTube. Vamos a hacer así. ¿No les dije? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Una super esencial. Tengan en cuenta que el colchón tiene un metro ochenta de largo. Mirá lo que es. Espectacular. Y es más. Ni siquiera están movidos los asientos para adelante casi. Están casi en su lugar original. Mirá. Vení. Sí. ¿Qué se iba a decir? Mirá. Fíjense que están casi en su lugar original. Y en el colchón no llega. Esto. Nosotros podemos poner cosas adelante para dormir. Pero esto mirá. Esto es el lugar que tiene además. Si lo... Claro. Nosotros usamos ese espacio para poner las mochilas. Todas las cosas que tenemos arriba del colchón. Generalmente las ponemos arriba del asiento. ¿Quería acosarte para mostrarles cómo es de grande? Chicos. No me lo sucede que está limpito. No. Está todo limpio. No lo da limpio. ¿Cuánto va a durar? No sé. Pero bueno. Uy. Estamos como que... Espectacular chicos. Y como les digo. No está tirado. Este no es mi lado. Todavía está tirado el asiento para adelante. Nosotros tiramos un poquito para que está más cómoda todavía. Pero la verdad que es súper cómoda. Vamos a cerrarla. Los pies hay que limpiar un poquito. ¿Eh? Hay que limpiar un poquito los pies. Le vamos a mostrar. Esto tenemos. Esto es una bolsa de dormir que la usamos abierta. ¿Por qué? Porque esa tela. Nosotros ponemos bolsos arriba y además para que no se ensucie. Está bien. Una polar chicos. Ya hace frío. ¿Eh? ¿Qué calor querido? ¿Ya durmió? Yo me quedé acá. Y bueno. Cubre el colchón. Como ya le mostramos el colchoncito. Y una sábana. Ahí la madera está puesta abajo. Pero después la corremos. Para que apoye. Y si no apoyan la... Le ponen una boya ahí. Y apoye. Bueno. Los canastos. Así que... Falta los almohadones. Y bonday. El colchón cortado a medida dicen. Bueno. Chicos. La gente va a querer saber qué colchón tenemos. Miren lo que es. Está como espuma. Miren lo que es. Claro. Estamos mejor que el de casa. Cortado precisamente. Miren. Miren la precisión. ¿Con qué lo cortaste? ¿Con los dientes? ¿Eh? Con los dientes lo cortaste. Los agujeros no se los voy a mostrar. Lo peor es que cuando él me lo mostró estaba re emocionado. Me dice. Mirá como corté el colchón a medida. Y cuando lo miro le digo. Pero ni cerca. Chicos. A medida. A medida. Mirá. Fíjense. Mirá. 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 En la parte del vidrio atrás. Compramos uno de estos para el sol. Nada más. Y lo cortamos. Sin abrojos. Sin nada. Lo cortamos. Y lo encajamos ahí. Y ya nos duró todo el mes. Por ejemplo. Lo dejamos ahí puesto. Cuando viajamos. Y espectacular. Esto queda ahí. Mirá. Lo cierro. El sistema de cortinas. De las cuatro ventanas. O sea. Estas dos. Y la bar. Lo está poniendo de allá. Yo les voy a mostrar cómo hicimos. Compramos abrojos nada más. Cortamos abrojos. Y los pegamos acá. 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 Y en las cortinas que. Estas las encontramos. Son de blackout. Y pegamos la otra parte. Y le pusimos unos ganchitos. Para que no se despeguen. Y quedaría. Quedaría. Ahí la bar la está poniendo. Quedaría de esta forma. Que nos resultó súper útil esto. Porque es bastante grueso. Y no pasa nada de luz. Miren lo que es esto. Mirá. Miren lo que es esto. No se ve absolutamente nada para adentro. Nada. Queda bien oscuro para dormir. Y esto chiquito lo dejamos pegado. Con abrojos también. Lo dejamos directamente ya pegado. Porque no molestan para nada. Bueno. Quiero que miren esto. Todavía falta ponerla de acá de frente. Que para el frente se puede. O comprar otra cosa del sol. Como la que pusimos allá atrás. O poner una cortina. Como tenemos nosotros. Que es una cortina que va directamente acá. Pero lo del sol sería mucho más fácil. Creería. Pero después le vamos a mostrar como lo tenemos nosotros. Pero miren adentro. Ya pusimos lo de las cuatro ventanas. Y el de atrás. Y miren lo oscuro que está. Es de día. Y todavía falta ponerlo de frente. Así que imagínense. Como queda de noche. No se ve absolutamente nada. Nada. La verdad que esto. Nos salvó la vida. Chicos. Se acomodó para mostrarle las luces. Acá en el Cheboli con Bondi. A ver. Mostrale cómo hicimos las luces. Miren acá. Una luz. Esta que tiene pila. Así que pueden usar la luz. Las que tienen luz solar. Pero algunas son buenas. Otras son media malena. Nosotros encontramos esta obviamente. Y le pusimos con pilita. Así que ahora. Porque es de día. Y por ahí no se nota. Pero la verdad que de noche usamos solamente esta luz. Y nos acostamos. Y leemos. Estamos con el celu. Miramos una serie. Y lo que tiene de bueno. Que por ahí se llena menos de bichos. Que es la luz normal. Gasta poca pila. Gasta re poca pila. Y alumbra muy bien. De noche. Alumbra muchísimo. Alumbra muy bien. Así que. Muchísimo. Una buena opción. Bueno. La cortina delante no se la muestro. Pero solamente ponemos una cortina apretada con los cosos. Las visceritas esas. Y nada más. Pero es más. Recomiendo lo del sol. Compren lo del sol. Que es una pobada. Si compren. Porque la cortina nuestra deja entrar un poco la luz. No es como las de los costados. Claro. Así que bueno. Este es nuestro can. Se lo podemos mostrar después. Cuando estamos viajando. A lo mejor ahora le pongo un videodito. De cómo ponemos la ropa. Por ejemplo. El bolso acá arriba. Tenemos la cocina también. Que esa la podemos poner arriba o abajo. Tenemos la mesita. Que la podemos poner arriba o abajo. Según comodidad. Así que de última. Después les mostramos. Cuando arranquemos viaje. Sí. Les vamos a mostrar un poquito. Les vamos a mostrar un poquito. El auto en funcionamiento. Pero bueno. Así es como transformamos nuestro auto. Nuestra casita. Y pudimos viajar. Por un montón de lugares. Así que bueno. El que tenga auto. Y quiera dormir. De forma fácil. Sin gastar mucho dinero. Así que. Nos han inspirado muchos. Que nos han mandado chicos inspirados con ustedes. Transformamos nuestro auto. Así que bueno. Nosotros hemos probado las primeras veces en Italia. Sin todas estas comodidades. Y sin embargo lo hemos hecho. Pero bueno. No nos pusimos más pituco. Sin estas comodidades chicos. Vamos todavía. Les dejamos un saludito. Y vayan a darle me gusta. Nos comentan. Nos muestran fotos de su auto. Nos siguen en ita. Lo que quieran. Lo comparten con los que saben que les puede llegar a interesar. Chao amigo. En el medio del video. La auto es terrible. Les dejamos un abrazo. Les mandamos un beso. Y nos vamos a seguir. Que mañana. Pasamos todo. 7 am. Nos estamos yendo. Adiós.